Buenas noches, Clara. Muy feliz cumpleaños. Mi nombre es Liliana. Somos hermanas brocherianas, unidas en una misma oración. Deseo que Dios te bendiga y que la Virgen te proteja bajo su manto. Que pases un día espectacular, rodeada de tus seres queridos. Deseo que se te cumplan todos tus deseos. Te mando un fuerte abrazo y muy, 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 muy feliz cumpleaños. Bendecido noche, Clarita. Que tengas un muy, 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 muy bendecido cumpleaños. Que Dios y la Virgen siempre te lleven por esos lugares que vos menos pensás y donde más te necesiten. Que tu alma misionera siempre sea tu guía con el Espíritu Santo, con tu hermosa familia. Que todo lo que Dios te dé lo multiplique en tu familia y en tu misión. Te quiero mucho. Pórtate bien. Guárdame torta. Y que lo termines lindo y lo pases lindo con toda tu familia, que es la que va a estar, y con tu familia espiritual. También te queremos mucho, Clarita. Y bueno, el domingo nos vemos. Y mutuamente nos tiramos las orejas. Buenas noches, don Córdoba. Saludos para mi Clarita. Que la paz es linda. Felicidades para él y para ustedes, para toda su familia. Que la paz es linda. Aquí no es tan tan... Buenas noches, mi Clarita. ¿Cómo va? Que felicito su cumpleaños. Que la paz es linda. Todos nosotros acá estamos todo bien. Muchos saludos y muchas felicidades. Hola, Clarita. Muy, muy feliz cumpleaños. Espero que pases un día maravilloso en familia. Con muchas sorpresas. Te quiero mucho. Y bueno, te deseo lo mejor, lo mejor. Que tengas una lluvia de bendiciones. Que Dios te conceda todas las gracias que necesitas. Para vos y para tu familia. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y rezando siempre juntos. Con comunidad. Como a vos tanto te gusta. Siempre acompañados de mamita María, por supuesto. Que ella te cura con su manto. Y te proteja siempre. Un abrazo. Hola, Clary. ¿Cómo estás? Bueno, mi saludo especial en tu cumpleaños. Un cumpleaños como se dice, se dijo todo este año. Diferente, distinto. Pero bendecido. Pero bendecido. Muy bendecido. No sé qué decirte porque vos sabés que te quiero mucho. En las largas charlas que hemos tenido una a la otra nos tiramos flores, como siempre. Y nos decimos lo que sentimos. Deseo de todo corazón, amiga, hermana, que pases un día maravilloso, súper bendecido. Que lo disfrutes. Que lo disfrutes. La edad, como tengo y como digo siempre, es un número. Nosotros somos hornas reinas. Así que nada. Te mando muchos, muchos besos. Abrazos. Te quiero mucho, Clarita. Mira, cuídate. Y bueno, por si no me sacan la voz, me dijeron que diga. Yo soy Silvia de Cáritas, de Cairos, de la parroquia El Salvador. Te quiero mucho, amiga. Buenas noches, Clara. Te llamo para saludarte. Soy el Padre Quique. Espero que tengas un muy lindo, feliz cumple. Te mando un abrazo grande, un cariño. Rezo en este día tan especial por tu vida, para que el Señor te regale todo lo que anhelás y necesitas. Un beso grande y que Dios te bendiga mucho. Hola, hola, Clarita. Soy San Cisca de Salta. Quería desearte que tengas un feliz cumple, un feliz 59, que son los más hermosos. Y bueno, y que desearte que Dios y la Virgen te bendiga, que pases hermoso junto a tu familia, a tus hijos, a tu esposo. Y bueno, y decirte que pronto ya nos veremos. Espero que pase todo esto y podemos estar de nuevo acá juntas. Entonces, que tengas un feliz cumple, un hermoso día. Besito, besito. Hola, querida amiga. En este día tan especial, desde la distancia, deseo que recibas estos regalos. Felicidad en lo profundo de tu ser. Seminidad con cada amanecer. Éxitos en todo momento. La serenidad de amigos que te quieran. Amor que sean eternos. Recuerdos entrañables de momentos del ayer. Un presente esplendoroso, repleto de bendiciones. Un sendero que te conduzca a un hermoso mañana. Anhelos que se convierten en realidad. Y reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en vos. Te deseo un feliz cumpleaños. Que lo pases hermoso junto a tu familia. Que sea por muchos años más. Y que Dios siempre bendiga tu vida. Te quiero mucho, Clarita. Soy Graciela. Dios bendiga la vida de mi hermana Clara. Soy la hermana Lorena Alvarenga de Capiatá, Paraguay. Desde aquí, hermanita, te envío un enorme abrazo. Bendiciones que el Señor y nuestra Madre María Santísima te cubra siempre. Y este camino del Señor sea fortalecido con el Espíritu Santo. Y que tengas y cumplas muchos años más con salud, amor, paz y esa familia hermosa que Dios te ha regalado. Un abrazo, hermanita. Dios te bendiga. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. A disfrutar de este día especial. Te queremos mucho desde Paraguay. Tía Beba, Mirna y Gustavo. Que pases de lo mejor. Un abrazo grande. Y cariños a toda la familia. Felicidades. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Feliz cumpleaños, señora Clarita. Feliz cumpleaños. Que la pase bien. Este año he conocido unas familias muy amables, muy serviciales. Por allá, por... Gutiérrez. Allá por Gutiérrez. Una chofer muy buena. Buena muñeca tiene ese chofer. Muy buena muñeca. Para llevar, traer, ir. Siempre la buscaron a la parada de bus. Cuando el padre... Se había ido. El padre Antonio, al Ecuador. Cubrió las primeras semanas. Después ya vino la pandemia. Y se cortó todo. Que la pase bien. Este... Este día. Que la pase bien. Estoy contento y feliz. Con todos sus seres amados. Con todos sus seres queridos. Y amigos y vecinos. Me parece a mí que con su actitud. De buena madre. De buena señora. Pero el nombre que lleva, doña Clara. Como aquella Clarita de... De Asís. Amiga de... De San Francisco. Eso es bueno. Es bueno llevar algo. Un hombre. De una santa. Como fue. Santa Clara. De Asís. Usted lleva ese nombre. Santa Clara. Y hace siempre las cosas buenas. Siga haciéndolas de corazón. De corazón. Porque las cosas de corazón llegan a Dios. Llegan a Jesús y a la Santísima Madre. Mata Virgencita. Que Dios me la bendiga. Me la cuide siempre. Doña Clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pases un lindo y feliz día. Felicidades, Clara, por tus 59 años. Que Dios y la Virgencita siempre te iluminen. Soy Carolina de Paraguay, Capiata. Feliz cumpleaños, Clara. Que Dios te bendiga. A vos y a tu familia. El Padre Luis. Y, bueno, toda la banda acá de La Morocha. Que Dios te bendiga. Que pases buen tu día. Y, bueno, saludos. Le rezaremos a la Virgencita en la misa. Por vos, por tu familia. Adiós. Gracias. Hola, buen día, Clarita. Te mandamos un beso de acá, del hogar Rosema de Aedo. Te deseamos un muy feliz cumpleaños. Que la pases lindo. Y que tengas un lindo día. Muchas gracias por todo. Un beso grande. Buenos días, Clarita. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. No sabés quién te habla, seguramente. Así que, me voy a identificar. Te habla Daniel Lodola. Te quería saludar en este día tan especial. Sé que cumplís años para desearte lo mejor. A pesar de que estamos en una época pandémica, como se dice ahora. Y no es el mejor momento para festejar. Pero igual quería desearte el mejor de todos los cumpleaños. Que tengas un muy feliz cumpleaños y por mucho más. Te quiero mucho, Clarita. Cuídate y saludo a este gordo atorrante. Bueno, Clarita. Te deseo que cumpla un feliz cumpleaños en tus 59 años. Que seas muy feliz con la familia, con tu marido. Te deseo lo mejor. Te deseo, Horacio Tonal. Un abrazo grande para la familia y para vos. Chao, Clarita. Un fuerte abrazo. Hola, Clarita. ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños. Hugo Mazo te habla. Te mando un abrazo grande y que tengas un lindo día. Pasala lindo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Amanda, integrante de la pastoral Tarpuy, con el padre Antonio Insurita. Quería saludarte por el día de tu cumpleaños, Clara. Que Dios te bendiga. La Virgen te cubra con su manto. Y por este nuevo año más que Dios te regala. Que sea con mucha salud, con mucha fortaleza. Dios y María te regalen la dicha de empezar este nuevo año con todo. Y bueno, que sea alrededor de toda tu familia. Y con el amor de Dios y María. Te mando muchas felicidades. Y bueno, y a festejar la vida. Y a seguir en este camino de la fe y de la oración. Muchas felicidades. Y por un añito más. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, señora Clara. Que los cumplas feliz. Feliz, feliz 59 añitos, señora Clara. Muchas bendiciones para vos, tu familia. Y que tus deseos sean realidad. Y mucho cariño y saludos aquí desde Paraguay. Un beso enorme para vos y abrazo a la familia. Un beso, Clara. Saludos y un abrazo de todos. Está muy lindo el jardín. En cualquier momento te esperamos vos, Luquita. Cualquiera nomás. Hola, Clara querida, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buen viernes. Soy el padre Horacio Urbano de la parroquia Santa Rosa de Lima, de Colonia Santa Rosa. Y nuestra señora la Merced de Urundel en la diócesis de la Nueva Orán. Quería llegarme a través de este medio para saludarla y desearle muy feliz cumpleaños. Que el Señor me la llene de bendiciones y de paz. He rezado por usted y vamos a ofrecer la Eucaristía también por su vida. Que el Señor realmente le conceda todas las gracias que necesita. Y mamá María y Santa Rosa me la protejan siempre. Que el Señor me la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la pase lindo junto a sus seres queridos. Hola, Clarita. Feliz cumpleaños. Espero que la pase bien. Cuídense y cuidala a mi amigo también. Y ojo con el brindis, eh. Ja, 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 ja. Hola, buen día, Clarita. Que pases muy lindo en tu cumpleaños. Que tengas un feliz cumpleaños. Te lo mereces, te lo tenés ganado. Muy bien. Felicidades, que lo pases muy lindo. Feliz cumpleaños, Clarita. Y gracias por todo. Feliz cumpleaños, Clarita. Por muchos años más. Que el Señor siga bendiciendo tu vida. Y que tengas un maravilloso día con todos tus afectos. Te quiero, hermanita. Besos, bendiciones. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Sí, los cumples en Cristo doblemente feliz. ¡Gracias! 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 Bueno, nada, Clarita. Feliz cumpleaños. Feliz y bendecido cumpleaños. Que Dios te siga gozando. Para su misión, para su gloria. Que mamá María siga habitando en tu corazón. Con ese amor tan grande. Y ese servicio que tenés hacia los demás. Y nada, seguí disfrutando de tu hermosa familia. Que es el mejor regalo que podemos tener. Y de toda la gente que te rodea y te ama tanto, tanto como yo. Te mando un beso y un abrazo enorme y disfrutamos. Como el agua cubre al mar. Así, Clara, se ha de llenar. Del amor de Dios y la gloria del Señor. Como el agua cubre al mar. Querida Clara, que así, así de plena, plena, plena en el Señor. Pases este día y todos los días. Celebro tu vida. Y aunque no nos podamos ver, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Un cariño y feliz cumpleaños. 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 Gracias por ver el video.